Leyenda de mi ciudad mientras me desmaquillo. 24 de septiembre de 1937 en la ciudad de Nogales, Sonora, México. Si conoces Nogales, Sonora, sabes que literalmente es casi puro cerro. En el cerro de la colonia Héroes vivía Alejandra Valdés, mejor conocida como Tita Gómez. Tita Gómez era una mujer muy hermosa que estaba casada con un soldado. Por estos años se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, así que su esposo fue llamado a servicio. El esposo no regresó y ella no sabía si se había ido con otra o se había muerto en la guerra. Desafortunadamente, él nunca supo que Tita tuvo un hijo de él, que a los años era idéntico a su padre. Para poder salir adelante, ella y su hijo, Tita, empezó a vender la caricia. En una ocasión, mientras ella estaba trabajando, escuchó la voz de su esposo en otro cuarto. Ella no se quiso quedar con la duda y fue al cuarto a ver si era su esposo y efectivamente sí era. Ella le reclamó porque los había abandonado y él lo que hizo fue golpearla. Ella salió muy enojada del lugar y se fue directamente a su casa. Al llegar a su casa y ver a su hijo, que era idéntico a su padre, tomó un cuchillo y lo empezó a... Los vecinos, al escuchar el escándalo, fueron a ver qué pasaba, pero ya era demasiado tarde. Tita Gómez ya había desvivido a su hijo. Los vecinos no aceptaban a Tita por la manera en la que ella se ganaba la vida. Y al ver lo que Tita había hecho con su hijo, decidieron apedrearla hasta mandarla al otro mundo. Tomaron el cuerpo y lo enterraron hasta el final del cerro. Le pusieron arriba muchas piedras para que ella no pudiera salir. Hasta el día de hoy, esa es la tumba de Tita Gómez. El hijo de Tita Gómez era muy querido en el barrio y a él se le dieron una sepultura. Personas cerca de esta colina dicen que en las madrugadas se escucha el llanto de una mujer que se lamenta por haberle quitado la vida a su hijo. Y este cerro es conocido como el cerro de Tita Gómez. Pero están todas las narras. Y este cerro es consciente.